En el marco de plan Choque Seguridad 360 de la Policía Nacional logra la desarticulación del grupo delincuencial denominada Los Ultra, donde mediante tres diligencias de allanamientos y registros se logró la captura de cuatro personas por orden judicial y una persona por imputación. De igual forma la incautación de cuatro motocicletas como la observamos que era utilizada por los dos delincuentes para realizar esas actividades delincuenciales y se incautan siete celulares, treinta y un bolsos de diferentes marcas originales, catorce billeteras, cero un computador portátil, cero una tablet, tres parlantes, cinco, cuatro gafas, también de diferentes marcas, diecisiete relojes de diferentes marcas, ocho controles universales y herramienta modificada. Estos últimos elementos utilizados para abrir los vehículos. Por esa razón decían los denunciantes que el carro a veces no tenía ninguna violación, daño, sino que encontraban el carro en perfecto estado, pero sin los elementos. En otras ocasiones sí rompían los víridos. Es así como en la capital quindiana las secciones de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía Sexta Especializada de Armenia llevó a cabo de manera simultánea esta actividad policial con la que afectó al grupo delincuencial, señalaba delitos como concierto para elictivo, punto calificado y agravado. Este grupo delictivo estaba conformado por hombres que se dirigían al grupo de personas bajo la modalidad de cocheo, más conocido. Igualmente violación de cerradura por estos elementos, estas herramientas que se implantaron y en diferentes oportunidades también rompedirio. Quienes se desplazaban en motocicletas por el Tindío y municipios cercanos como Alcalá, Cartago, Tuluá, Burgos del departamento del Valle y también otros departamentos como Tolima y Cundinamarca. La investigación permitió tener material probatorio como videos de cámaras de seguridad, interceptación de comunicaciones, análisis criminológico y múltiples procedimientos policiales que llevaron a la identificación e individualización de estos actores criminales al igual que los medios de transporte en los cuales se movilizaban como son las motocicletas que están aquí impactadas. Teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios, la evidencia física aportado por la fiscalía general de la nación en el desarrollo de la indagación y los cuales fueron presentados en audiencias concentradas, se le imputaron los delitos de concierto para deliquí y auto-calificado y agravado. Motivo por el cual un señor juez de control de garantías de Armenia ordena cobijar a estas cuatro personas actores generales con medidas de aseguramiento privativo de la libertad, que es lo que ustedes los ciudadanos nos piden de que queden con medida intramural y esto se logró. Muchas gracias.